muy buenos días apasionados y apasionadas por la cocina hoy vamos a preparar un bizcochito el ingrediente principal es la zanahoria se puede decir que un bizcocho de zanahoria va a llevar de frutos secos va a llevar unos anacardos va a llevar unas nueces unas pasitas que tengo metidas aquí en vino de pedro ximénez un poquito de sal los huevos aceite de girasol azúcar harina y vamos a utilizar un molde que tengo previamente engrasado y harinado vamos a empezar rallando las zanahorias para rallar zanahoria puede utilizar un rallado manual yo en este caso de utilizar el robot este para rallar ya que lo tengo pues le doy uso vamos a empezar a rallar todas las zanahorias ya tenemos rallada la zanahoria ahora con el adaptador este de la batidora o si queréis hacerlo a mano como cada uno puede hacerlo en la casa vamos a pasar la zanahoria por este cacharrito para cortarlo todavía más fino para picarlo junto con lo que son los frutos secos vamos a empezar a cortarlo bueno pues así vale con que quede aunque queden algunos trocitos chicos pero vale así aquí tenemos ya el resultado una vez ya triturado de las pasas con los frutos secos con la zanahoria esto después se lo vamos a incorporar a lo que es el bizcocho vamos a liarnos con el bizcocho en un bol tengo los huevos y el azúcar vamos a batirlo y y y como podéis ver ha subido el doble de volumen que tenía y se ha puesto blanquecino y solamente lleva el huevo y el azúcar ahora vamos a añadirle poco a poco el aceite y 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 ahora vamos a tamizar la harina la levadura y un poquito de sal vamos dándole golpecito ya lo tenemos y ahora seguimos batiendo y 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 ya lo tenemos todo bien mezclado ahora lo vertemos ya en el molde y lo metemos en el horno a 180 grados durante 35 45 minutos lo vamos a ir viendo cuando llegue a unos 35 minutos o menos lo vamos tocando y si no lo dejamos 10 minutos más y 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